Cátedra Médica Nos acompaña la doctora Miguelina Gómez, quien es ginecóloga obstetra con una especialidad en endocrinología ginecológica y en fertilidad también. Ella tiene su consulta privada en Cedigastro, por allí pueden encontrarla en el 809-414-9805 y también 829-387-5566. Hoy tenemos consulta abierta de ginecología, así que usted puede llamar y hacer cualquier pregunta de ese tipo. La doctora estará aquí durante el transcurso del programa para poder darle las respuestas que ustedes necesitan a sus principales afecciones de tema ginecológico. Buenos días, doctora Miguelina. Bienvenida a Cátedra Médica. Buenos días, un placer estar con usted en esta mañana. El placer es nuestro, doctora. De verdad que nos honra el poder contar con su participación hoy en este espacio. Un espacio destinado a llevarle a la gente siempre información precisa con relación a los temas de salud. Y antes de comenzar a recibir las llamaditas de la gente, nos gustaría que usted como especialista pudiera especificarnos sobre cuáles son estas razones principales que mueven a una mujer a dirigirse a una consulta de ginecología. Lo que usted ve regularmente, ¿cuáles son esas razones? Bueno, las principales razones por las cuales una mujer a acudir a consulta de ginecología va a depender de la edad. Por lo menos vemos en aquellas pacientes adolescentes que uno de los principales motivos es la dismenorrea, es decir, el dolor durante la menstruación, el dolor pélvico, síndrome de ovario poliquístico. Ya que incluso adolescentes que han iniciado sus relaciones sexuales y aquellas jóvenes, vemos también el flujo vaginal o la vaginitis. En aquellas también vemos la miomatosis uterina y aquellas pacientes ya que están en la transición menopausia, vemos que van por los bochornos, la resequedad vaginal. Entonces todo va a depender de la edad. De la etapa de la vida. Doctor Lajonte, adelante. Pero, doctora, Roberto Lafontaine de este lado, yo veo que usted, además de la edad, hay otro elemento que no lo menciona, pero está, que tenga un evento ginecológico. O sea, una persona que no tenga un evento ginecológico no debe ni siquiera acercarse a ustedes. No, claro que sí. Por lo menos ya aquellas pacientes que han iniciado sus relaciones sexuales deben hacer su chequeo ginecológico anual a través del papá Nicolau, mediante el cual prevenimos el cáncer cervicuterino. Con el objetivo de determinar cambios a nivel celular, específicamente en el cuello de la matriz o el cervix. Bien, doctora, usted ha mencionado el tema de que inmediatamente usted está activa sexualmente, debe ir a consulta de ginecología. ¿Cuándo yo debo realizar mi primera consulta con el especialista? ¿Sólo después de tener relaciones sexuales o hay un momento específico de la vida de una mujer en el que se dice, bueno, este es el momento en el que debes tener tu primera consulta ginecológica? Bueno, realmente si no tiene ningún evento y todo está bien y no ha iniciado sus relaciones sexuales, realmente no hay por qué. Ya aquellas pacientes que se han iniciado sus relaciones sexuales, sí deben acudir anualmente. Uno de los motivos también es la planificación. Aquellas pacientes que van a iniciar sus relaciones sexuales y desean postergar, no verdad, la búsqueda de su primer embarazo, ya van por motivos de planificación. Que eso también nos compete a nosotros. Claro. Doctora, una niña, de acuerdo, no ha iniciado relaciones sexuales, no ha tenido su menarquía, no ha tenido nada de esto. He podido observar que sin embargo tiene infecciones, se le producen infecciones vaginales, comienzan a ponerle vinagre, o sea, no es necesario que la madre la lleve para poder recibir algún tipo de orientación de qué poder hacer en este sentido o cómo poder evitar esto. No, no, no amerita. Todo va a depender la edad de la niña, no verdad. O sea, si ya es una niña que ya está en la edad prepuber, es decir, que ya tenemos la telarquia, que es donde tenemos el botón mamario y los vellitos a nivel de las axilas, sí debe ir a ginecología. Pero si es una niña que aún no está, vamos a poner, por debajo de los nueve años, debe ir a su consulta de pediatría. Bien, y este tema de las infecciones, qué bueno que el doctor La Fontaine ha tocado esta parte, que algunas personas piensan que es un tema exclusivo de la mujer ya cuando inicia su vida sexual activa. ¿Cuáles son las principales causas de las infecciones vaginales que, como ya acaba de explicar, también se puede presentar en niñas y en preadolescentes? Una de las principales causas es la candidiasis o la moniliasis, que es un hongo que es por el agua. Muchas veces se da tanto por el defecto o por el abuso en el lavabo. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente nosotras, las mujeres, tenemos una flora. En esa flora, cuando ya sea que abusamos con el lavabo, es decir, que muchas mujeres muchas veces van al baño y en vez de secarse ese lava, van arrastrando la flora y van alterando el pH vaginal. Inmediatamente se altera el pH vaginal. Eso predispone a que muchos microorganismos que forman parte de la flora, que deberían proteger... Bienvenidos a la revisión deportiva de la... Ok, continúe. Nos ataquen. Entonces, por eso es que muchas mujeres se predisponen a infecciones vaginales. Otras veces también depende de la ropa interior. La ropa interior que debemos utilizar son ropa de algodón. Cuando utilizamos también ropa muy apretada, ropa negra, eso también predispone a infecciones vaginales. O sea, que utilizar ropa interior negra y que no sea de algodón no es una recomendación de acuerdo con la especialista. Ya usted, oye, doctor Lafonteña. También, disculpe, va a depender el jabón que nosotros nos hacemos. Debido a que este, si no tiene el pH adecuado, va a alterar el pH de la vagina y por consiguiente no va a predisponer a infección vaginal. ¿Puede ser de cuava? No. De antes... Eso es importante que el doctor lo pregunte. Es muy importante. Importante pregunta en vista de que todos sabemos que crecimos, por lo menos yo, que cada quien tenía su pedacito de cuava en su casa para lavarse. Y el potecito de vinagre, doctora, en los baños. Y el potecito de vinagre blanco. Exacto. Es bueno que usted hable, doctora, de si esto puede causar una alteración tal que pueda causar un daño a la vagina. El tema de utilizar el vinagre blanco, que lo mencionaba el doctor Lafonteña también hace un momento. Bueno, realmente lavarse con vinagre blanco no, porque como tal es ácido, lo que va a favorecer más aún el pH vaginal y va a proteger. Pero lamentablemente el jabón de cuava sí, porque el jabón de cuava lo que nos va a ocasionar es una resequedad vaginal y por consiguiente va a alterar el pH. Entonces usted dice que sí es correcto utilizar el vinagre blanco para la higiene íntima de la mujer. Sí. ¿Sí lo recomienda? ¿Eh? ¿Sí lo recomienda? Sí lo recomiendo. Realmente un poquito o una tapita. No echarse el vinagre así, directo. No echas un poco de vinagre. Es ligarlo con agua. Es ligarlo con un poco de agua. Es decir, esta agua es convertirla en ácido, lo que nos va a favorecer aún más al pH vaginal que 4.5. Y por consiguiente nos va a proteger contra algunas infecciones vaginales porque es importante saber que no todas las infecciones vaginales van a depender del mismo pH. Adelante, doctor Lafontaine. Doctora, dos preguntas que vienen de atrás de lo que ya usted había comentado. Primero, ¿qué es el arrastre? Usted mencionó o por arrastre, ¿qué es el arrastre? Sí, y conjunto con esa pregunta que hace el doctor Lafontaine, usted decía que las mujeres que se lavan continuamente también se exponen un poco más con ese tema del arrastre. Que nos hable un poquito sobre eso de ¿cuántas veces al día debería yo higienizarme, lavarme mi parte íntima? Bien, aparentemente estamos teniendo un problema con la conexión con la doctora. Vamos a aprovechar para hacer una pausa comercial y enseguida continuamos con más aquí en Cátedra Médica.